Tenemos que contar que a los 87 años el reconocido actor don Eric del Castillo, padre de la reina del sur, Kate del Castillo, está físicamente más fuerte que un roble, guapísimo también, pero con la edad, pues se le está complicando encontrar un poquito de trabajo. Él ha comenzado a hacer varios cambios en su vida, por eso decidió vender su casa que tenía en una zona súper linda en México, para mudarse a otra, también muy linda, pero más pequeña. Nos enseña en exclusiva su nueva casa. Vamos a verlo. Mira, me acaban de dar el premio del mejor. La máxima estrella del cine y la televisión mexicana, don Eric del Castillo, recibió las cámaras de hoy día en la intimidad de su nuevo hogar, pues recientemente hizo mudanza, dejando atrás la mansión en la que vivió durante gran parte de su vida. Nos vimos obligados a cambiar de casa, ¿por qué? Porque aquella casa en Pedregal era muy grande para nosotros dos, y muy costosa. Entonces escogimos esta casa, que ya la conociste, está muy bonita para nosotros dos. Estamos felices de la vida aquí. Revelación que hizo don Eric para nosotros, antes de que empiecen a circular rumores con respecto a carencias económicas, y enfáticos señaló. Afortunadamente yo puedo vivir sin trabajar, afortunadamente. Con lo que tenemos, y con lo que tenemos, ahí la vamos pasando. Aunque sí se sinceró al confesar que al igual que muchos compañeros, el conseguir trabajo se ha vuelto un poco complicado, sobre todo con las nuevas plataformas. Por favor, vamos a grabar cinco videos para dárselos a productores, para que te vean bien. Y digo, carajo, eso de que andar filmando para que vean, para que me den trabajo, no estoy de acuerdo. Y es que sin duda una figura como él no necesita ninguna referencia de su trabajo. Ahorita me acordé de una vez que me dieron un premio, y digo, me lo dedico a mí mismo. ¿Por qué? Pues porque nunca llego tarde, no produzco problemas a las producciones, me llevo bien con todo mundo, no me peleo, me aprendo mis líneas, llego a tiempo. En fin, por eso me dediqué ese premio a mí. Finalmente, ya para cerrar esta charla, quisimos conocer cuál es la postura de don Eric y su familia con respecto a la aplicación de la vacuna contra COVID-19. Y escuchen muy bien lo que nos dijo. Sí, nosotros no queremos vacunarnos. Con la medicina que estamos tomando, estamos bien hasta este momento. Yo no estoy en contra de la vacuna, pero que sean infalibles, ninguna. Ninguna. Y sin embargo, pues te inyectan el virus. Y Dalí Ferra, hoy día, Noticias Telemundo. Bueno, tú trabajaste con él, ¿no? Trabajé con don Eric, una persona encantadora, muy respetuoso, muy responsable, un señor muy talentoso. Me parece que estoy totalmente de acuerdo con él. Después de la trayectoria que tiene tener que estar presentando casting, todo el mundo sabe que está como un roble y también todo el mundo sabe sus capacidades histriónicas. Entonces, me parece tonto que le tengan que pedir como un demo de su trabajo. Sí, pasa con bastantes artistas en este momento. Y qué bueno que está preparado, ¿no? Para seguir su vida normal, de forma normal. Porque hay muchos artistas que a veces, cuando pasan el tiempo, en las épocas que están bien, gastan mucho dinero y cuando son grandes, se encuentran con ese problema de que no tienen cómo... También me parece muy, muy bien que se vayan a una casa más pequeña. Están ellos dos solos. ¿Para qué mantener una casa tan grande? Mejor que se vayan algo más chiquitos, menos trabajo y se lo disfrutan probablemente más. Exacto. Bueno, y qué bueno que le den premios y que esté bien de salud, porque hemos tenido muchas pérdidas en este año anterior. Sí.